No me gusta yo quedar más atrás, si lo van a hacer porque no están Me gusta guardar mi parte de suelo, yo ahorrar Ese que me quiere a mí matar, pues ya puede tener un arsenal Porque no es normal, mis colegas son anormal La amistad en el suelo, fallar con una mano puedo contar Quien conmigo está, por si caemos en el penal Yo, si canto es un bopping, por más que tú le des al copy Nunca tú vas a ser topic, no sabes ni meter la logic Yo, tengo rival en capi, pero en el fondo no son nothing Solo saben hablar, son fanáticos y yo del gossip Puro gano, hay respeto, si pillo al seco lo dejo hueco Ying y yang, cuerpo abierto, tú nunca has sido de los traquetos Yo, intento hacer dinero, no intentando hacerme famoso No me sea mocoso, que ya paso los calabozos Que ya paso hasta del no viví Perra, métete speedy Hace todo lo mandado, loco, si querés canto y trilly Me río de estos tontos, ya pueden ser como 70 Que si este si bajo con 9, M del R no le renta Yo, are you gonna bag your bro? No, tranqui, tranqui bro, que hacerlo pincharé yo Oye, oye, yo, yo, are you gonna bag your bro? No, tranqui, tranqui, tranqui bro, que hacerlo pincharé yo Chin, chin, si, si, canto es un bopping, por más que tú le des al copy Nunca tú vas a ser topic, no sabes ni meter la logic Tengo rival en capi, tengo rival en capi Pero en el fondo no son nothing Solo saben hablar, son fanáticos y hacen el gossip We gonna bag your bro, no, tranqui, 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 que hacerlo pincharé yo Baby, baby, baby We gonna bag your bro, no, tranqui, 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 que hacerlo pincharé yo Chin, chin Chin, chin Gracias.